Se llevó a cabo en el Teatro de la Isla de Flores, Petén, con la finalidad de fortalecer las capacidades deportivas de los atletas peteneros. Esta actividad es realmente un evento sin precedentes para el ejercicio y el deporte. A nivel nacional se han dado muchas capacitaciones, pero en Petén posiblemente sea de las primeras, con ponentes de alta calidad. Realmente hablamos de nutrición, hablamos de psicología, de prevención de lesiones en el área de fisioterapia, cómo entrenar con el fundamento científico en fisiología. Cuyo taller fue impartido por profesionales de talla internacional como Kevin López, Diego Figueroa, Daniel Mergar, Bayron Maeda y el campeón de badminton, Kevin Cordón. Lo más importante, donde se le puede sacar mejor provecho es lo que pasa detrás de ellos, lo que dice detrás del escenario. Ahí es donde está la verdadera historia, ahí es donde vienen los consejos, vienen los regaños, vienen las inspiraciones de vida, ahí es donde está todo. Es muy bueno porque al final uno cae en lo que es la rutina del día a día a día. Los temas a tratar fueron psicología del deporte, desarrollo de hábitos, nutrición como fundamento de aporte energético, entrenar conciencia y prevención de lesiones deportivas. Reportores de Petén para Canal Antigua, Rigoberto Escobar.